¡Ay no! Estoy solita y ya es de noche y no sé cómo llegué al lugar este. ¿Dónde estoy? ¡Qué bonita está la noche como para ir a dar un paseo! ¡Abuela! ¡Mamá! Dime Mirabel, ¿puedo salir a caminar? Es una linda noche. Está bien Mirabel, pero ten cuidado, ¿eh? Y no regreses muy tarde. Regresaré pronto, no me tardo. ¡Guau! ¡Qué linda está la luna! En las noches de luna llena, siempre pasan cosas interesantes. ¿Eh? ¿Una bebé llorando? ¿Qué está haciendo esta bebita aquí? ¿Qué pasa pequeña? ¿Estás perdida? ¡Sí! ¡No sé dónde ir! ¡Oh! ¡No te preocupes! Puedes venir aquí a la casa con nosotros. Tenemos una casa muy grande y de seguro te va a gustar. ¡Abuela! ¡Mamá! ¿Qué pasa Mirabel? ¿Una niña? ¿Una niña? ¿Quién es? No lo sé abuela, estaba ahí afuera. Bueno, tenemos que revisar si está bien, si está saludable, tal vez tiene hambre. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Seguramente Peppa está enojada. Con permiso, voy a ver. ¡Peppa! ¡Peppa! ¿Estás bien? ¿Qué le damos de comer mamá? Ah, a ver. Creo que aquí sobra un poco de la cena. Mira, aquí tengo esta manzana. ¡Oh! ¡Qué bueno mamá! ¡Le gustó! ¡Qué consueño! ¿Qué te parece si se queda a dormir conmigo donde dormía Antonio? ¡Claro! ¡Me parece buena idea! ¡Guau! ¿Qué le pasará a Peppa? Debe estar de muy mal humor. ¡Ay sí! ¡Pobre tía Peppa! Bueno mamá, hasta mañana. ¡Hasta mañana Mirabel! ¡Uy! ¿Qué le pasará a tía Peppa? Bueno, voy a irme a mi cuarto. Ojalá pronto se sienta mejor mi tía Peppa. ¿Cómo te llamas pequeña? ¡Me llamo André! ¡Oh! ¡Mucho gusto en conocerte André! Yo me llamo Mirabel. Mira, este es mi cuarto. Y ahora también va a ser el tuyo. ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a otro juego de Minecraft en André. Se hace Gamer. Yo soy André. Y hoy les traigo aquí otro mapa de casita de encanto, casita Madrigal. Este mapa lo hizo Maiden Isles o Maiden Isles. No sé cómo se pronunciará. Pero bueno, en la descripción de este video les voy a dejar el link donde pueden bajar el mapa. Parece que cuando lo estaba probando hice aquí algunos desastres o quebré aquí algunos bloques. Pero bueno, ya quedó ahí reparado. ¿Y qué les parece si les doy un tour? Síganme, síganme. Vamos a conocer esta casita. Tenemos aquí la entrada. Parece que ahí falta una foto de Isabela ahí arriba. Vamos a ver si nos sale Isabela. ¡Oh sí! ¡Ahí está Isabela! Y aquí en lugar de esta quiero poner una de Pedro. Ok, ahí está. Me hubiera gustado un poquito más entrada, pero por los bloques no se puede. Quedó Pedro, quedó Isabela. ¿Y entonces qué les parece si seguimos nosotros viendo aquí la casa? Uy, me gusta que tiene como chispitas de magia. Me gusta eso que cae como verde. Me da un sentimiento así de encanto. Y llegamos a esta terracita que me encanta porque está aquí al aire libre, súper bonito. Aquí vemos la fuente. Y está por aquí esta salita. ¿Será que aquí quisieron poner donde vive Bruno? Me imagino porque no veo que tenga ningún mueble. Y como que está aquí detrás de las paredes. Bueno, podría ser, podría ser. No estoy segura. André Lovers, ustedes ahí me corrigen en los comentarios. ¡Ay, qué bonita la Lora! ¿Lora o guacamaya? ¿O lapa? ¿Qué será? Bueno, vamos a irnos por aquí. Aquí tenemos, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Ah, las hamacas! Sí, sí, claro, las hamacas en esta terracita, por supuesto. Muy genial está este mapa, chicos y chicas. Me está gustando. Ok, vámonos para la cocina. O mejor dicho, cocina comedor. ¡Ah, veo que tengo trabajo! Tenemos que cambiar todas estas fotos. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí. ¡Uy, no! Isabela no es la que queremos. Ok, vamos a ver qué se puede hacer aquí porque, bueno, ya hice esas, pero están repetidas. Hay algunas repetidas y no están en el orden correcto. Así que, y no caben todos, chicos y chicas, no caben todos. Vamos a ver qué se puede hacer aquí. Vamos a tratar. Voy a buscar abuela. Tengo abuela. Quisiera que quedara abuela, pero no, no está saliendo. ¡Camilo! ¡Ah, Félix! Yo creo que aquí ya podemos quitar estos porque estas fotos ya ahí quedaron. ¡Chicos y chicas! Yo traté, yo traté, pero no se puede. Es que Minecraft no nos dejan escoger la foto que queremos. ¡Uy, chicos y chicas! Pero haciendo esto descubrí aquí donde tiene Bruno su lugar donde él observa a la familia. No encontraba yo el cuarto de Bruno y tratando de poner estas fotos lo encontré. ¡Qué bien! ¡Uh, aquí es donde sube para ir a consultar sus arenas! ¡Qué genial, chicos y chicas! Encontramos el escondite de Bruno. ¡Chicos y chicas, esto está genial! ¡Ah! ¡Qué ingenioso! Ok, me imagino que hasta aquí llega. Aquí se acaba. Y ahora a ver si puedo salir de aquí. A ver si me acuerdo. Ok, ahí vamos, vamos, vamos. Bien, vamos, bien, vamos, bien. Y, ah, vamos a ver. Yo creo que... ¡Ah, sí, sí! Aquí es, aquí es. Aquí es donde Bruno observa a la familia. Entonces, ya sé, le vamos a dejar un huequito por aquí para que pueda ver a la familia. ¡Me encantan todos estos loritos! ¡Encantó! ¡Encantó! Bueno, estaba pensando que tal vez podemos poner una foto de abuela en algún otro lugar. ¡Uh, ya está la cena servida! Y con dos deliciosos pasteles para postre. ¡Ay, como que tiré las sillas! ¡Vamos a arreglarlas! ¡Muy bien, André Lovers! Vamos a ver qué más tiene casita. Ok. ¡Uh, guau! Como que les gustan mucho los pasteles. Pastel ahí, pastel aquí. Me encanta que al horno le sale humo. Tenemos muchas velitas en todo lado. Bueno, André Lovers, yo creo que ya vimos la primera planta. Entonces, nos vamos a ir a la segunda planta. Seguimos con el tema de las velitas. Quiero ver si se ve la vela grande, la vela mayor. Ah, voy a ver. Voy a volar un ratito, chicos y chicas. ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí vemos! ¡La velita mayor! ¡La que le da la magia y el poder a la familia Madrigal! ¡El encanto! ¡Ah! ¡No tenía nada! ¡Uy, chicos y chicas! Yo creo que aquí vamos a tener que construir nosotros. Aquí tiene el balcón y tiene la vela, pero no hay nada. No hay cuarto, no hay muebles. Entonces, ¿qué les parece si le hacemos un cuarto aquí a la abuela? Vamos a empezar aquí por el piso. Vamos a empezar aquí por el piso. Y vamos a tener que trabajar a oscuras porque tengo que quitar aquí estos farolitos para hacer los muebles. Por el momento vamos a poner unas antorchas. Ok, le vamos a hacer la cama. Yo no sé por qué. A mí se me hace que la abuela es una persona que le gustaría leer. Oh, entonces ahora sí creo que le vamos a poder aquí poner las lucecitas. Vamos a hacerle sus mesas de noche. No sé si hacerle la cama de doble o de uno nada más. No, yo creo que de doble está bien porque le voy a hacer aquí una almohada. Se me olvidó hacerle almohadas. A ver qué tal. No, no me gusta. Como que no está muy bien proporcionada. Vamos a quitarle esta parte de arriba. Y le voy a hacer las almohadas más bajitas. Ok, sí, sí, sí. Así me gusta más. Lamparita. Otra lamparita. Ok, tiene sus mesas de noche. Yo creo que ya tenemos suficiente luz. Tal vez aquí arriba podemos hacer una ventana. Vamos a abrirle unas ventanitas aquí arriba. Ok, me gustan las ventanitas. ¿Qué les parece? Yo creo que hasta podríamos poner lamparitas aquí. Y le dan más luz al cuarto. Como que me quedó muy oscuro de ese lado. Vamos a hacerle una salita. Vamos a hacerle unos sillones. Y me gustaría ponerle aquí una mesita. Ok, me parece que le podemos poner una alfombra. Como por aquí le podemos poner una alfombrita. Ah, vamos a ver si le podemos poner su foto. Abuela. No puedo. ¡Ahí está la abuela! ¡Por fin! Chicas y chicas. Tenemos el cuarto de la abuela Alma Madrigal. La matriarca de la familia Madrigal. ¿Qué tal? Yo creo que le quedó bonito. Oh, pero ahora le tengo que hacer una puerta para que salga de su cuarto. Ay, no hay salida para la casa. Ah, bueno, sí, sí, sí hay salida. Pero, uy, necesitaríamos escaleras. André Lovers, tenemos un problema de arquitectura aquí. No pensé cómo iba a salir del cuarto a la casa. Entonces, si lograra yo... Vamos a ver, vamos a quebrar aquí esta parte. Ay, aquí el hueco. Ah, pero ahí está su cuarto. Ay, le destruí la cama. Ok, no hay problema, se la armamos otra vez. Lo que voy a tener que hacer aquí es como una escalera. Como la que tenía el cuarto de Bruno, va a tener que ser. Entonces, vamos a reparar aquí la pared. Y aquí va a tener que hacer la escalera. Vamos a reparar el glowstone. Y le vamos a poner la escalera. Ok, ya, asunto arreglado. André Lovers, tenemos más trabajo aquí. Yo creo que nadie tiene cuarto. Yo creo que ninguno de los personajes tienen cuartos. Bueno, chicos y chicas, díganme ustedes si les gustaría que siga yo trabajando en esta casa, haciendo los cuartos. Bueno, la abuela por lo menos ya tiene su cuarto. Pero está muy bonita la casa. Está súper, súper bonita. Ah, esta foto la tenemos que cambiar también. Esta debería ser de Bruno, porque es el escondite por donde él pasa. Pero, ¿cómo hicieron para ponérselo? Ah, no, no es la abuela, no queremos a la abuela. ¡Ahí está Bruno! Pero no quedó encima de esta parte. Así lo voy a dejar por el momento, hasta ver si logro solucionar el problema después. Pero por el momento así lo vamos a dejar, chicos y chicas. Y en los comentarios díganme si les gustaría que continuáramos la historia de cuando me adoptó la familia Madrigal. Y no olviden dejar su like, chicos y chicas, su comentario. Suscribirse si todavía no lo han hecho. Creo que les enseñé toda la casa. Aquí teníamos el cuarto de Bruno. Y aquí estas otras gradas que también bajan a la casa. ¡Nos vemos, chicos y chicas!